Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Hablando Comic. Hoy vamos a hacer otro de estos videos de compras del mes, las compras del mes de octubre. Así que hay bastante para ver en el mes de hoy. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Espero que les guste, los entretenga. Por favor, dejen sus preguntas en comentarios abajo. Con respecto a si quieren saber alguna edición en particular, cuándo salió, cuáles son las dimensiones, cuál es el tipo de binding. Hay muchos libros diferentes, como he mencionado muchas veces, si son pegados, si son cosidos, qué tipo de tapa tienen, cuál tipo de material extra, de qué tamaño son. Así que, bueno, nada, no se olviden, pregunten lo que necesiten. Con mucho gusto los ayudaré. Así que, bueno, empecemos de una vez. Acá tengo a mano. Bueno, creo que no lo había mostrado todavía. Me traje hace poco a la edición tapadura de Running. Este es el Deluxe Edition. Está también el Hardcover normal, que es más chico. El Trey Paperback, obviamente normal. Está el Absolute Edition, que viene en caja, súper grande. Yo no compro todos los Absolute que salen. La verdad que hay muchos que no me vuelven loco. Si bien el trabajo de Frank Miller me encanta, no sé si vale la pena tener un Absolute Edition. Este está muy bueno. Esta tapadura viene con Dash Jack, que está buenísimo. Así que, estoy más que contento con este. Después tengo, también de Vértigo, o de DC Comics, tengo Punk Rank Jesus. Punk Rank Jesus. También es una edición Oversize, Deluxe Edition. Este... De Sean Murphy. Lo vengo viendo hace rato, en las 70 días, nunca me lo traigo, así que me lo traje esta vez. Acá tengo el primer Omnibus de la Mujer Maravilla, que acaba de salir de la Golden Age. Continuando con todas las recopilaciones en Omnibus de Golden Age de DC Comics, que se está sacando con todas las tapas de Darwin Cook. Así que, bueno, ya tenemos el primero. Acá tengo el volumen número 6 de The New 52, de Green Lantern. Casi todas las series de The New 52, en Trey Paperback, van a terminar de salir más o menos en febrero del año que viene. Para completar casi todos los números, hasta el número 52. Algunos terminaron antes porque empezaron después. Pero básicamente en febrero vamos a cerrar con casi todo The New 52. En DC Comics, y empiezan a salir ya en diciembre. En diciembre y enero empiezan a salir ya los Trey Paperbacks, y en mayo, de lo que es DC Universe Reverse. Acá tenemos el número 5, que también me faltaba, básicamente me faltan dos más, creo, de Green Lantern. Y terminamos con Green Lantern de New 52. Serie buenísima, continuaremos con los reviews después. Acá tengo el último tomo que acaba de salir de Fables, también Deluxe Edition, Oversized Hardcover. Con Dash Jackets, el volumen número 13. Fables, la magnífica serie de Bill Wimingham. Esto colecciona hasta el número 129. Así que quedan, creo que quedan un par de números más, no sé cuánto fue la serie original. Pero bueno, volumen número 3 acaba de salir. El volumen número 5 de Nightwing. Esta es de la serie original de Nightwing de Chuck Dixon y Scott McDaniel. Recopila creo de los números 35 al 46. Volumen número 5. Es más barato comprar todas las ritas mensuales, pero bueno, nada. Prefiero entre el paperback, es más fácil leer. Y en un poco espacio tenés toda la serie completa. Esto acaba de salir. Es Superman American Alien. Es una recopilación de una miniserie que recopila un montón de historias por un montón de autores con respecto a Superman. Cuando, creo que en sus comienzos, acá en Estados Unidos, como adolescente, como inmigrante de otro planeta. Este, ha ganado todo tipo de aplausos. Miren, la tapa interna es magnífica. He escuchado solamente maravillas de esta obra, así que la acabo de conseguir. Ni bien a la leal se las comentaré. Acá tengo, me conseguí finalmente Batman Arkham Knight Genesis. Con el Arkham Knight. Tapadura también. Para cerrar todo el mundo de cómics que salieron en su momento de Arkham Knight. Con respecto a los videojuegos, el mundo de los videojuegos de Batman. Así que bueno, creo que son en total 4 o 5 tapaduras para tener todo. Así que ya tengo el último. Ahora estoy con, tratando de recopilar también, como les había mostrado, creo que antes. Green Arrow de Grell, Mike Grell y Dan Jorgens. Acá tenemos el volumen número 4. Van como por el 6, pero bueno, me faltaban algunos. Volumen número 4. Volumen número 3. Es una serie, para mí, es una de las mejores series de Green Arrow que hubo. Incluyendo lo que hizo Mike Grell para Longbowman. Green Arrow Longbowman, que es una serie de graphic novels excepcionales que hay de flecha verde. Así que bueno, me faltan creo que uno o dos de estos tomos para tener todo hasta el número 6, que es el último que salió. Después tengo algunos números especiales y sueltos que yo usualmente no compro. Pero bueno, sigo como ustedes saben, en grapas o en números mensuales, solamente Spider-Man. Y algunas cosas muy especiales, como por ejemplo, el número especial 75 aniversario, con tapa de Jim Lee de Wonder Woman. También sigo la serie Wonder Woman 1977, con todos los cómics pasados en la época de Linda Carter, de la serie de Wonder Woman. Creo que ya me voy a comprar el 4, así que cuando lo compre les muestro todos. Así que bueno, es un especial, es especial realmente, vale 8 dólares. También lo conseguí con descuento y toda la miércoles, pero 8 dólares, me estás jodiendo. Así que bueno, esperemos que valga 8 dólares, cuando lo leas se los cuento. Me conseguí simplemente por apoyar a un personaje que me gusta mucho, el número 1 de Vigilante, de DC Comics. La serie original de Vigilante la voy a hacer en un review de videos, porque me encantó, lo leía en los principios de los 90's, a través de la editorial 5. Me compré todos los tomitos que recuperaron las revistas adentro, pegadas, las tengo todas. Así que voy a hacer un review sobre eso, porque es magnífica la serie. La acaban de relanzar, ya con una mujer, porque después del Vigilante original, que si hablan del libro de la serie saben que él se suicida en el número, creo que fue en el número 52, 53 de la serie. Después aparece una chica como Vigilante, y ahora vuelve un hombre, en este caso es un moreno. Y bueno, es una serie de Phillips, Casagrande y Brusco. Ya veremos qué onda. Me compré el número 1 para apoyarlo, voy a seguirlo obviamente en Trade Paperbacks. Y después la otra única serie que sigo sí o sí en grapas mensuales, es The Amazing Spider-Man. Acá no nos muestro usualmente, pero ya que estaba lo voy a mostrar. Lo tenía en mano, el número 20, el número 19. Ahora están con esta saga de Dead No More, The Clon Conspiracy. Ya no más muerto, la conspiración de los clones. El número 18, obviamente los tengo todos, pero voy a mostrar algunos que tenía en mano. Y me conseguí la nueva serie que acaba de salir de He-Man y los Thundercats, los dos juntos. Viene con doble tapa este. Primero es así en blanco y negro para que vos lo pintes o lo hagas pintar como quieras. Y adentro tiene la tapa full color del cómic en sí mismo. Pero viene con la tapa como si fuera un libro para colorear. Adoled Coloring Book, para que vos lo quieras pintar. Así que lo vi por adentro, el arte es magnífico. Vamos, ya veremos qué pasa con el guión. Yo sigo todos los cómics de He-Man y algunos de los Thundercats. La otra serie de Spider-Man que sigo, simplemente por tenerlas todas, es Speedy. Que es una aventura de Spider-Man más para adolescentes, adolescentes jóvenes. No, niños y adolescentes básicamente. Que las sigo simplemente para tener todo lo de Spider-Man. Que serán entretenidas, después se las paso a mis hijos. El primer número de la saga, The No More Clone Conspiracy. Que obviamente la compraré después, me consigo la edición de tapaduras. Y me conseguí algunos números viejos. Que estaban en un dólar. Me conseguí, por ejemplo, un número de Phantom. Un personaje que me gusta mucho. Lee Falk. Números viejísimos. Las encontré por un dólar. Me encontré este. Me encontré este. Había un montón, pero algunos estaban muy destruidos. Este. Strange Adventures. Incluso está Adam Strange. Una de sus aventuras. Este es una reedición, obviamente, viejísimo. Un número de Lois Lane. Acá. El número... Número 122 de Lois Lane. Y me conseguí esta joyita también. A un dólar. Hay montones de estas acá. Que se consiguen cada tanto. Yo las voy comprando. The New Gods. Primera impresión de Jack Kirby. Obviamente no está firmada. Tengo varias de estas. Quizás en algún sorteo mande alguna de estas. Para el que quiera. No tiene una revista original. Primera impresión de Jack Kirby. Quizás empiece a mandar algunas. Porque no valen nada realmente. Valen 50 centavos. Un dólar. Obviamente si la tenés en perfectas condiciones puede valer, no sé, 5 dólares. No valen un carajo. A menos que tenga las de los 60s. Las de los 70s. Entonces, obviamente valen fortuna. Pero todo lo que es del 80. Y un poquito en adelante no vale mucho. Esta no sé exactamente de qué año es. Pero bueno, nada. La conseguí por un banco. La puse en la bolsita. Así que quizás... Díganme ustedes qué opinan. Si les interesa tener el Jack Kirby original. Aunque no esté en perfectas condiciones. Ahí puede ir para un sorteo. Seguimos con Marvel. Marvel. Otro que tampoco sé si lo había mostrado anteriormente. Pero lo vi. Me pareció que no. Es el Omnibus de Electra. Ok. Omnibus de Marvel Oversight Hardcover. Omnibus. ¿No? Que recopila a Electra Asesino de 1 al 8. Electra Lives Again. Electra Vive de Nuevo. Y Bizarro Adventures número 28. Y el What If número 35. Este... De Frank Miller Bill Sienkiewicz. Es un Omnibus demasiado caro. Por eso te lo compré en descuento. Pero igual. Este número... Omnibus chiquitito. Vale 100 dólares. Es decir. Básicamente lo haber pagado... Por lo menos como 60. Por 60 me compro cualquier Omnibus así. De no sé. De mil páginas. Pero bueno. Esto que tampoco me acuerdo. Se lo había mostrado. Son los Masterworks. De X-Men. No de Uncanny X-Men. Sino de X-Men. Masterworks número 8. Y Masterworks número 7. De X-Men. Que básicamente de X-Men tienen muy poco. Lo que sucede es que... A partir creo que del número 64. 69. Dejó de salir mensualmente nuevas historias de X-Men. Y empezaron a sacar reprints. A reimprimir historias viejas. Hasta que en el número... Creo que fue en el número... No me acuerdo. A... 90 y pico. Empieza... Si no me equivoco. O 120 y pico. Creo que era 90 y pico. Empiezan a salir de nuevo. Sale el Giant Sign X-Men. Y empiezan a salir las nuevas aventuras. Donde toma Claremont. Y Bernie. Y toda esa gente. Y se convierten en Uncanny X-Men. Y fue una maravilla. Bueno. En el medio salieron un montón de aventuras perdidas. Y Marvel recopiló esas historias. Como el agujero que hay entre X-Men y Uncanny X-Men. En estos dos Masterworks. Este... Que los conseguí. Son... Obviamente los Masterworks nunca son baratos. Son 55 dólares. Pero bueno. Las ediciones. La impresión. El papel. Es maravilloso. El material extra. Es mínimo. Me conseguí finalmente. El Masterworks de Amazing Spider-Man. Volumen número 13. Me falta. El único Masterworks que me falta es el número 11. Que está carísimo. No creo que lo vaya a comprar. A menos que lo encuentren muy barato. Que de todas maneras. Parte de eso. Va a salir ahora en el Omnibus número 3 de Amazing Spider-Man. Que sale en mayo. Para cuando salga la nueva película de Spider-Man. Como había mencionado antes. Al final sí. Están sacando los Omnibus cuando sale una película de Spider-Man. Así que el tercer Omnibus. Que recopila hasta el número 104 de Amazing Spider-Man. Sale en mayo. Y agarra básicamente hasta la mitad. Del Masterworks número 11. Que es el que me falta. Así que en realidad para tenerlo completo. Tenía que comprar ese. Y esperar después 2 o 3 años más. Para comprar el Omnibus 4. Pero bueno. I don't know. Y a fines de este año sale ya el Masterworks 18. Que sería el nuevo Masterworks de Spider-Man. Que básicamente es la única forma de tener Spider-Man de lujo. En la serie clásica. En el primer volumen de Amazing Spider-Man. Bueno. Me extendí demasiado. Acá tenemos. Captain America Marvel Knights. Esto recopila del 1 al 16. Que creo que es la serie completa. De Marvel Knights. Creo. No me acuerdo del Capitán América. Que era una de las pocas cosas que me faltaban del Capitán América. Así que salió este. Es una especie de Complete Collection. ¿No? Que Marvel está sacando ahora. Así que ya tengo ese libraco. Son 16 números. El número 3 de Ancani X-Men por Matt Fraction. Así ya tengo la colección completa de todo X-Men. De Matt Fraction. Es el Complete Collection número 3. Este Oversized Tapadura de Vengeance. De Marvel. Conseguimos con Marvel. Loki. Magneto. John Casey y Nick Dracotta. El equipo es buenísimo. Los personajes también. Esto se ve de primera. Ya veremos. Ya les comentaré. Otro Avengers Origin. Tapadura también. Que lo tengo hace rato. Pero no recuerdo si lo había mostrado o no. Así que se los muestro. No dice ni quién. Son de la miniserie. El 1 y 5 Avengers Origin. Joe Casey. Y Phil Noto. Ok. Esperemos que esté buena. Otro Oversized Cap-Pineman. Otro Oversized Cap-Cover chiquitito. The Real Clone Saga de Spider-Man. Esta es una historia que salió aparte. Que se llama Collecting Spider-Man de Clon Saga del 1 al 6 Es una reinvención de la saga del clon Así que por The Falco, Mikey y Knock Ya veremos Ahora sale el Omnibus dentro de muy poco Que recopila toda la saga del clon original Desde la primera parte con el Chacal En la serie del volumen número de Amazing Spider-Man Hasta lo que salió después en el volumen número 2 O es al final del volumen número 1 Pero bueno, es larguísimo Lo pusieron en un Omnibus Así que bueno, sale dentro de poco No vamos a deshacer los otros números Y guardar el Omnibus Me conseguí también The Marvel de George Romero Malib, Malehik y Muti Empire of the Dead Otra vez un cómic de terror Simplemente lo compré por los artistas Oversized Hardcover Zombies y Vampiros Zombies vs Vampiros Con humanos atrapados en el medio Escuché maravillas de esta historia Así que acá está Empire of the Dead También por recomendación de la papa Me conseguí esto Que creo que no fue terminada Como comentó Andrés El Oversized Hardcover de Shield Lo conseguí por dos manos de los libros Están en Revidente Varían 25, creo que lo pagué 10 De Hickman y Weaver Así que acá está este El X-Men Origins 2 También lo compré porque estaba Al 50% de cuento Oversized Hardcover Origins 2 Tiene un montón de numeritos sueltos Ahí coleccionados acá Recopilados Me conseguí este Marvel Now Omnibus Marvel Now Lo compré porque estaba 30 mangos Este libro vale 30 mangos Miren lo grueso que es No es un Omnibus super grueso Pero tiene un tamaño normal Y esto recopila Básicamente cuando Marvel Relanzó su universo Y lo llamó Marvel Now Recopila todos los números Uno que estaban incluidos ahí Son un montón No lo voy a leer Porque son muchísimos Acá hay algunas fotos De algunos de los libros Que están incluidos acá Pero bueno Valía 100 mangos Se pusieron por 30 Porque nadie lo compró Generalmente el número uno De cada colección Así que no sé Quizá lo guarde Quizá lo ponga para los sorteos Pasando un poquito A Image Me acabo de conseguir este Simplemente por los autores Rick Remender Y Eric Nugan Strange Girls El Strange Girls Omnibus Muy parecido a Hellboy Hellboy con una minita Obviamente este dibujo Me hizo acuerdo A Cadillacs y Dinosaurios Así que Oversized Hardcover Se ve espectacular Perdón Me conseguí Que tampoco me acuerdo Se lo había mostrado El número 3 Finalmente Para cerrar Todos los Oversized Hardcover De Morning Glories De Image Número 3 Les recomiendo Aunque vean nombres extraños Le den una oportunidad A estos cómics El mundo no solamente existe Dentro de cómics de superhéroes Hay muchísimas cosas fantásticas Para ver Leer Entretenerse A veces hago algunos reviews De esas cosas también Van a ver que hay muchísimo Para leer No todos son capas y espadas El número 10 Que acaba de salir Del Spawn Origin Es una colección De Oversized Tapadura En algún momento mostré Los del 1 al 9 Muy rápidamente Creo que lo mostré Pero bueno Acaba de salir El número 10 Viene un montón De material extras Está muy Muy bueno Este colecciona O Needy Se lo tendría que abrir Todavía no lo he abierto Lo conseguí ayer Bueno Pasando un poco A Titan Comics Estoy ahora tratando De conseguir bastante De Tank Girl Esto es una especie De unibus pequeño Un poco más grande Que el Digest Un poco más chico Que el cómic normal Se recopiló un montón De historias De Martin Daiglo Y Wood Tank Girl La verdad que El arte Me gustó Muchísimo Este Estuve ojeándolo Me hizo mucho acuerdo Al cómic Inglés Hay de todo un poco Acá Se ve espectacular De Power of Tank Girl Después Creo que me conseguí Otra tapadura más Después lo mostraré De Titan Comics Me conseguí Este lo conseguí Ahora En la Megacon De Tampa Después voy a hacer Un especial de Megacon Y voy a mostrar Un montón de cosas Pero bueno Quería mostrar este 13 Coins 13 monedas De Beasley Beasley Que es uno de mis Mujeres favoritos Lo conocí En la convención De Tampa El año pasado Están las fotos Ahí en la página De Facebook De Beasley Martin Bremann Y Michael B. Jackson 13 Coins Una edición de luz Con tapa dura De tamaño regular Ok A quien le interese Beasley Esto se ve Muy bueno Conseguí por Dos mangos También Este me lo Lo mandé traer De una comiquería Que no lo conseguía Por ningún lado Es la edición De lujo De Vampirella Noworsville Vampirella Noworsville Por Mark Miller En Mike Mayhem O Mayhew Mayhew Perdón El arte es increíble Vampirella Se ve espectacular Como siempre Simplemente miren La tapa El dust Viene con dust jacket Este Así que voy a ver Que onda Voy a disfrutar Un rato Eye candy Para completar Para completar Mi colección De Parker De Richard Stark Y Darward Cook Los primeros dos tomos Salieron en el Martini Edition Que es la edición gigante Más grande Que un Absolute Edition Caja Un montón de material Voy a hacer un especial Sobre ese libro Porque es magnífico He recopilado Las dos primeras historias De Parker Las segundas dos O la tercera y cuarta Nunca fueron recopiladas Más que en estos tomos De libritos Como si fuera un libro Porque acuérdense Que esto es una novela Originalmente Y ha sido adaptado El cómic Están estos dos Está Sleigh Ground Miren esto El trabajo de Darwin Cook Es increíble Una especie de amarillo Sepia No sé Sleigh Ground Y The Score Y así tengo Las cuatro aventuras Que yo conozco Que hay de Parker De Darwin Cook Y Richard Stark Tengo las fotos De los dos maestros Ediciones muy lindas Tapadura Con Dash Jacket Muy bonitas Varen 25 mangos Así que se consiguen Por la mitad Otro libro Que me acabo de salir No, no, mentira No acaba de salir Pero yo lo acabo De conseguir Es de Matt Wagner Que me encanta Con Brennan Wagner Y es La edición De lujo De Grendel Versus The Shadow Edición muy bonita De Dark Horse Dynamite Muy, 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 muy copado Grendel The Shadow Ya haremos un review Sobre esto Este conseguí ahora Simplemente porque el arte Es magnífico Y porque estoy tratando De leer un poco Nunca había le dado bola Vampirella Como verón Me conseguí un librito Recién Ahora me conseguí otro También Se llama The Essential Lo Esencial De Warren Y los años De Warren De Vampirella Es Muy, muy, muy bueno En blanco y negro También está En esa edición Librería De Vampirella Hay como 20 tomos Pero bueno Voy a leer esto A ver qué onda También tengo Un Artist Edition Que ya lo mostraré De José López Creo que se llama Que es magnífico Voy a leer estos dos libros Y después veremos Si está bueno O conseguiré La Liberty Edition Otro que no sé Si mostré Una reimaginación De Peter Cannon El personaje De Milton Caniff Que tengo por ahí También Los originales Pero bueno Esto es Personaje muy antiguo De Milton Caniff Reimaginado por Danama Cuando Danama Empezó a reimaginar Todos los personajes clásicos De Shadow Peter Cannon El Chaleno Solitario Flash Gordon De Shadow Engarraron todos otra vez Bueno Así que vamos a ver Qué onda Otro que me conseguí Simplemente Por los artistas De Frank Cho Murray Batista Jungle Jungle Gear Omnibus Mucho Mucho eye candy Mucho Fan service Por grandes dibujantes Tenemos Página a página El culo de Jungle Girl El arte es buenísimo Es aventuras En la selva Tipo Tarzan Para disfrutar visualmente Ya veremos Qué onda el guión Pero el arte Es Fantástico Así que bueno Estos libros Se consiguen Generalmente muy accesibles En las aventuras clásicas Otro libro de Shadow Shadow Year One Tapadura firmado Por Matt Wagner Lo conseguí online Creo que lo pagué La mitad Ahora en 40 Lo pagué como 20 mangos Creo Y está Buenísimo Firmado Muy bueno Así que cuando lo lea Haremos el review Year One Shadow Tapadura Lo último que tengo De Dynamite Es el tapadura Que salió de James Bond Que tampoco me acuerdo Si lo mostré ya Creo que lo mostré Barg Por Warren Ellis Y Masters Ian Flaming James Bond Ya está Esta es la primera Mi serie que salió Por Warren Ellis Ahora está saliendo La segunda No sé si la está Escribiendo Warren Ellis Vamos a entrar Con un poco De clásicos Y raros Finalmente Finalmente Me conseguí La colección completa De los Los años De Charlton De The Phantom Me faltaba El número uno Yo les creo que les mostré Uno o dos De esos volúmenes Ahora se los voy a mostrar Completos Este es el volumen Número cinco Son ediciones Más cómic Antiguas Golden Age Comics Son grandes Tapadura Este es el último Que salió El número cuatro Para que tengas Esa vitorita clásica El número tres El número dos Este lo conseguí Sin Dash Jacket Y el número uno Que acabo de conseguir Que era dificilísimo De conseguir O inacequible Pero bueno Finalmente lo conseguí Así que De The Complete Series De Charlton Years Volumen número uno Tiene los cinco tomos Que recopilan Esto De Phantom Ok Bueno Y también Me conseguí otro clásico Este es el primer tomo Que me consigo De este personaje Si me gusta Voy a conseguir los otros Hay como tres o cuatro De estos volúmenes Que recopilan De Mandrake Los Sun Y las tiras Que salían Los domingos Mandrake De Magician De Lee Falk Phillip Davis Una edición Oversized Hardcover Con todo el material clásico Ahora están recopilando Todos los personajes clásicos Una edición Muy Muy buena Esto va de 1935 A 1937 Y ahora me conseguí Eso Que no había leído Nunca nada De él solo Pero acá va a salir Esta edición En caja Se las voy a mostrar Es pesadísima De Eddie Campbell Gran artista Eddie Campbell Este Tiene los tres tomos Que recopilan Todo lo último De él Alec The years have pants Alec Los años tienen pantalones Batchus Volumen 1 Y 2 Tres Unibus Que recopilan Todo lo último De Campbell Se consigue Por muy buen precio Es de Top Shelf Productions Valía 100 mangos Así que se consigue Por 60 70 dólares Acaba de salir Este Y Finalmente Vamos a pasar A la última pila Que es No sé si se acuerdan Yo lo había mostrado Del Omnibus Que había sacado Dark Horse De Massive Acaba de sacar El segundo Omnibus Que es más pequeño Se llama De Massive Ninth Wave La novena ola Tenemos este Oversized Hardcover De Brian Wood Gary Brown Jordi Belair Muy lindo Es finito No es tan El otro era El doble o el triple Que este Pero bueno Este es un completo trabajo De Ninth Wave De Brian Wood Si no me equivoco Uno que conseguí Usado Hecho bolsa Pero era eso O pagar una fortuna Es el Omnibus Que sacó Dark Horse De Too Much Coffee Man Para muchos lo conocen Es un clásico De humor Muy interesante Lo conseguí Era Sé que era parte De una librería De una biblioteca Así que Viene con algunos stickers Y si lo sacás Queda todo pegajoso Por eso se lo dejé Pero bueno Nada Recopila todo De Shannon Wheeler Too Much Coffee Man Los recomiendo Para que se diviertan Un rato Es más Un humor Adulto Pero bueno Ok Después me conseguí Un montón En Ebay Y conseguí un paquete Completo Con casi todo Lo que salió De Mr. X Yo tenía Números sueltos De Mr. X Que había conseguido De casualidad En una caja Que compré Completa de cómics En un garage sale Pero bueno Acá me conseguí El Trey Pepper Porque son más pequeños Son un tamaño Un poco más grande Que los Digest Raised De Mr. X Eviction Mucha gente le encanta Esta novela Esta historia Condemned Son todos estos tomitos Muy lindos Todas esas obras Estos libros son De Dean Motter Y acá tiene Introducción Por Howard Chakin Y me conseguí Los dos tomos De tapa dura Que hay Que sacó Dark Horse También Son tomos Tapadura Este recopila The Bride of Mr. X And Other Stories La Novia de Mr. X Y Otras Historias Y el tomo Número 2 También Tapadura De Mr. X Que recopila Bueno Simplemente dice The Archives Y está hecho El Forward For Warren Ellis Hay un montón De artistas Que colaboran Acá En este personaje Clásico Hay historietas A color Y en blanco Y negro Depende Quien las haga Creo que todo Este libro Es a color Pero bueno El otro Creo que es casi Todo en blanco Y negro Finalmente Arné casi Mi colección Completa De Concrete Me faltan Dos tomos Nada más Dark Horse Acó nuestros Tomos pequeñitos También Casi de Jess De Concrete De Paul Chaki De Chalkix Chalkix Perdón Paul Chalkix Así que El tomo Número 1 De De Concrete Tomo número 2 Heights Tomo número 3 Fresh Creatures Tomo número 4 Killer Smile Tomo número 5 Son muy baratos Esos tomitos Y tienen Comics de primera Lean Concrete Fueron 7 Me faltan El 6 y el 7 Me conseguí Simplemente Porque vi 200 millones De personas Hablando del tema Y porque ahora Salió el library Edillo con caja Que valía Sin mango Pero como no lo conozco Dije no me voy a comprar ese Me compré El tapadura regular Tamaño cómic Tapadura Que recopila The Fight Club 2 Supuestamente Magnífico Que sacó Dark Horse Por Chuck Palahniuk Palahniuk Y Cameron Stewart Fight Club 2 Se supone que es Una maravilla Ya veremos Este que no sé Este también creo que lo había mostrado El volumen número 12 De Juez Dredd De Complete Case Files Número 12 Este ya viene Con muchas páginas a color Porque generalmente eran todas Blanco y negro Algunas a color Esto ya tiene muchísimo A comparación Tiene mucho a color Así que el volumen número 12 De Case Files De Juez Dredd Este es un libro Que me acabo de terminar de leer Que lo compré hace poquito Pero no lo pude dejar de leer Uno de mis artistas favoritos También Dave Stevens Es un oversized hardcover Que se llama Tapas e historias Covers and stories Dave Stevens El que decía Rocketeer Que ayudó a grandes de los maestros Cuando él empezó A trabajar Esto es magnífico Tenemos Todos trabajos de él Pin ups Historias Lápiz A boceto Algunas historitas inéditas Mucho Mucho Arte de él Es impresionante El trabajo de este tipo Es increíble Se lo recomiendo Para cualquier fanático Del dibujo Dave Stevens Este libro No lo pude dejar de leer Es magnífico Te muestran los distintos procesos Que él hizo Para diseñar Y hacía muchas muchas tapas Es muy Muy bueno Con distintos estilos Es magnífico Un dibujo Un dibujo en particular Muy Muy sexy La verdad Hizo muchísimas tapas Para muchísimas revistas Este libro es Una masa Tienes muchas historias En distintos estados De lápiz y tinta Pin ups Covers and stories Te voy a hacer un detalle De este libro Porque es magnífico De Dave Stevens IDW Precio de tapa 50 dólares Obviamente se consigue Por mucho Bueno Yo lo compré usado Es decir Tienen este rayón acá Lamentablemente Que No sabía que lo tenía Pero Lo pagué tan barato Que No Venga Me lo quedo Muy Muy bueno El trabajo de Dave Stevens Otro especial Que es el tapa duro Oversized Hardcover De Aliens Que recopila Todas las historias Originales De original Comic Series 30 aniversario Ya haremos un especial Sobre esto también Es una edición Muy Muy linda Que recopila Todas las historias Originales En una edición De lujo También 40 mangos Dark Horse Es impresionante Y lo último Que tengo para mostrar hoy Es el volumen Librería Volumen número 4 Del Library Edition De Goon De Goon Salió hace poco Volumen número 4 Dark Horse Es impresionante Estas ediciones De Dark Horse Son increíbles De Goon Es buenísimo De Eric Powell Este Ya haremos Un review De todas estas series Es magnífico Bueno Imagino que ustedes Ya lo conocen Pero Muy bueno Muy bueno Bueno Espero no se haya hecho Muy pesado Muy largo El video Les quiero agradecer A todos Por acompañarme Por ver esto Espero Preguntas y comentarios Si es que las tienen Y bueno Nos estamos viendo En la próxima Cuídense Chao 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 Chao